¿Qué tal amigos? Les saluda José Delgado, bienvenidos a En Carne Propia. El tema que vamos a tocar esta semana es pandemia de pillerías. Se arrancamos aquí en los bajos, en los bajos del castillo, en el pleno centro de la ciudad, porque según las autoridades, este es uno de los puntos más afectados por la delincuencia. Como ustedes pueden ver, aquí en medio de los comerciantes, en medio de los comerciantes se meten mucha gente que se dedica a sustraérselo ajenos. Y la pregunta que nos hacemos todos es, ¿por qué permiten que los pillos vengan a estar aquí en medio de ustedes, caballero? Eso es lo que se va a la policía mismo. A la policía pregunto, señor. Pero ustedes están aquí y ustedes también. No, a la policía pregunto. ¿Ustedes no se meten entonces? No, nada que ver. ¿De dónde vienen estos sujetos? ¿De dónde? ¿De dónde vienen? No sé dónde vienen, señor. Yo no he visto, aquí nos roban. No, estoy relajado. Porque llegamos los venezolanos y los sacamos. No, es mentira. Pero no, relajado aquí nos... Dicen que está relajado. Sí, 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 es relajado. ¿Poco más y esto es santo? ¿Ah? ¿Poco más y se vean ángeles caminando por aquí? Puros ángeles, sí. Ángeles. Sí, puros ángeles. Yo soy un ángel. Soy venezolana. Pero no, no, relajado, sí. No, aquí no se ven ladrones. Muy bien. ¿Qué hacemos con los delincuentes? ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Llevar a los presos, pues, José. ¿Qué más que es? Llevar a los presos. Oye, eso, sinvergüenza, jueces, fiscales, lo aflojan. ¿Cómo actúan aquí los pillos? ¿Ah? ¿Cómo actúan aquí los pillos? ¿Cómo roban? Y va caminando y te pueden llevar el micrófono. Tienes que ponerte pilas nomás. ¿Hay que estar con los ojos bien abiertos? Claro, pues, los ojos bien abiertos. Y los bolsillos cerrados, porque si no, se te llevan hasta la cámara, se te llevan aquí. ¿Qué hacemos con estos pillos que paran aquí? Pero, amigos y amigas, vea, si hay pillos, ¿por qué no le dan trabajo a los pillos? ¿Por qué no le dan trabajo a los comerciantes? Una persona... Hay unos que le cierran las puertas y otros que le abren las puertas. ¿Cómo se puede hacer, pues, marrón? Dígame. ¿Ah? Si en este país hubiera suficiente empleo, no hubieran pillos. Pues la policía está para eso. Nosotros no podemos hacer nada. ¿Pero qué le pueden señalarlo? Ese es. ¿Qué quiere que me gane una apuñalada yo por señalar el pillo? Entonces van a seguir operando, van a seguir así. ¿Y qué podemos hacer, pues, José? ¿Qué podemos hacer? Vámonos a usted mismo en su mente. ¿Qué podemos hacer nosotros? Si yo le veo metiendo la mano en el bolsillo a alguien, le digo, allá va a robar. Y regresan y me encuentran muerto a mí ahí. ¿No le parece? O sea, ustedes tienen... ¿Pueden ver, oír y callar? Nada más, pues, por el... Yo no se puede hacer otra cosa aquí en la bahía. Usted sabe cómo es la bahía. En este sector, que es un sector altamente peligroso. Demasiado peligroso, varón. Ese es un ejemplo, varón. Si una persona que sale de la PN, ya... ¿De la PN? Ya, de la PN. No tiene trabajo. Dígame. Va a buscar trabajo en una empresa. ¿Usted cree que le van a dar? Porque es fichado. Porque es fichado. Ahora, si el gobierno hiciera un plan, un plan bien bonito para toda esa gente que son fichados, que no tienen trabajo, que tienen antecedentes, que le den empleo, pues, hermano. Le den empleo. Y entonces, acabaría todo esto, pues. ¿Sí me entienden? Acabaría. Así se da con un sueldo de 200, 300 dólares. Eso es lo que se tiene que hacer. El robo nunca se va a terminar. Ustedes no lo denuncien. Mientras ustedes no lo denuncien, ese es el que está robando. No se va a acabar. ¿Y qué es cómo? ¿Cómo va a denunciar? O sea, que si yo veo robando a una persona ahí, ¿qué puedo hacer yo ahí? Imagínese. Toma el represario y te coge y te dan, pues. Ahora, ¿quién me repalda a mí por haberlo denunciado? La policía. ¿Te imaginas? Como un ejemplo. Si yo estoy fichado y no tengo trabajo, ¿qué tengo que hacer? Sigue robando. Imagínese. Ahora, si me pongo a vender caramelo, me pongo a vender. Me pongo a vender agua y todo. Imagínese, ecuatoriano y extranjero haciendo lo mismo. ¿Sí me entienden? Ya mismo viene otro extranjero cantante. Viene un ecuatoriano cantante. Caramelero, este, caramelero ecuatoriano, caramelero extranjero. Pero de ahí no pueden hacer la pillería. ¿Cómo no pueden hacer la pillería? No pueden hacer la pillería. Claro que no se pueden hacer la pillería, sino que lo que pasa es que es la competencia. Es la competencia. Ecuatorianos, mire, ecuatorianos pillos y extranjeros pillos. Son competencias. Ahora, si el gobierno le diera trabajo a todita esa gente, ¿usted creerá que hubiera pillo? Se acabará la delincuencia, hermano. Por ejemplo, un ejemplo, digamos así. Pongámosle en otro caso. Si el metropolitano viene, se le lleva toda la marquería al varón. ¿Cómo se queda el ERE? De brazos cruzados, ¿sí o no? Ahora, si la alcaldesa le diera trabajo a esta persona que está aquí, a esa persona que está allá, a esa persona que está allá, no vieran aquí, vea. Y aparte, a los metropolitanos se les llevan lo poco que ganan los comerciantes. Ahora, un ejemplo. Si ese metropolitano se lleva la cosa, ¿cómo se llama eso? No se llama pillo. Se le está llevando. Dios me lo bendiga, hermano. Fúyese. Estamos aquí, en este sector, señalado por los moradores de ser un sector peligroso. Comerciantes aseguran de que aquí, lamentablemente, entre las personas que vienen a, que hacen comercio, también se ocultan o se entreveran otro tipo de personas que se dedican a robar aquí en el centro de la ciudad. Ya la policía ha montado operativo y, lamentablemente, los pillos no hacen caso. Las policías, supuestamente, a los corren, pero siguen deambulando por aquí los pillos, haciéndolo así. Ese es el pan de cada día aquí, al menos aquí en Guayaquil y en todas partes del Ecuador es lo mismo. No es solo aquí, en todas partes del Ecuador es lo mismo. Pero, lamentablemente, la delincuencia, la delincuencia también hace de las suyas y perjudica a los comerciantes que están... Y hoy en día más, porque como usted está parando los sábados y los domingos, más días más. Usted, por ejemplo, ¿qué tiempo tiene vendiendo por aquí? Casi dos años y tres meses. Cuando usted ve una pillería, ¿la denuncia o se queda callada? Cuando ve el asalto, el robo que está... Bueno, en realidad no le he visto casi aquí. Cuando lo veo, lo veo así, cuando ya hasta los policiales caen encima, pero muy leve, muy leve. ¿Cómo roban esta gente? ¿Al descubrio? En realidad no sé, porque estoy pendiente de la comida, no estoy pendiente... Pira, no me te. No, porque yo cuando corren, ¿verdad? No. Pira, no me te. Sí, entonces si veo, me quitan la comida. Nosotros seguimos tratando el tema, la pandemia, pero la pandemia de los pillos que se han apoderado de este sitio. ¡Gracias!